lo que joder aquí El duro de los duro, el fuerte de los fuerte. El que se acostó con tu tía. A.K.A. Your uncle. Hello Kentucky. Hoy te traigo... Lápiz Consciente. Lápiz Consciente. This is the first bit? Problema. Eso acaba de salir hace 13 horas. Sí, pero este no es el primero. Él dijo que tiene que estar bien. Vamos a darle golpe a este. Este es porque viste. Son 90 temas que él va a soltar. Wow. 90 temas. Yo creo que esto es 17. Bueno, vamos a ver a este. Problemas, problemas. Problemas. ¿Qué viene? Reacción. Dame un hook, dame un hook. Floten Bosonskis. Sí, es fuerte. Pero no, yo estaba hablando de peli porque le daba de la peli. No, yo era antes, sí. Oh. Cochín. Ok, ok. Eh. Lo que me siento es que es el único hombre del video. En aquel momento. En aquel momento. He ready, he ready. Si tienen problemas, es él solo y todas las mujeres es de él. Ok, ok, ok Lápiz conciencia, dando presencia Me está gustando, me está gustando Ditada es la voz Yeah, yeah. ¡Migran, ese! ¡Eh, güey! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Go back! ¡Go back! ¡Go back to the chorus, the chorus, the chorus! ¡Dale a pata pa'l chorus, pa'l chorus! ¡Yo sé por ahí! Yo, no. Yeah, yeah. ¡Guess, guess! ¿Qué fue? ¿Quiero que? ¿Quiero que? ¿Quiero que? ¿Quiero que? ¡Yo, que lo que?! ¿Quiero que? ¿Quiero que? Muy duro, muy duro, muy duro... No, I'm just catching that. Muy duro, muy duro. Dale a picture of it nuevo. La pico siete, bro, maa Mmm, 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 mmm! Yo gico mejor. Mmmmm! El Tigre. Es que quiero problemas que los que el lápiz consiente. Problems. Problemas, vamo a darle. Wow! Tu oiste lo que el dijo. Ta duro, ta duro. No, pero tu oiste lo que el dijo. Tu oiste lo que el dijo. Tu oiste lo que el dijo. ¡Eh! Muy duro, muy duro, muy duro. Está duro, está duro. Lápico, siente, problemas, 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 problemas. Y te creo que aquí vamos a subir los shoutouts y la vainilla, porque sabes que así son todos los dembow. Fulanito controlando. Todo el mundo, mi abuela. Mi abuela, mi tía. Que lo cae, que fue. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Lápico, siente, problemas, problemas, problemas. Me gustó, me gustó, me gustó. Está viendo mano. Bueno, mi gente, si a ustedes les gustó la versión que acabamos de hacer, váyanlo a comentar, déjenos saber. Si les gustó este problema del lápiz consiente, váyanlo a comentar, déjanos saber. Lo más importante, si quieren que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tienen que hacer es ir a la descripción, enviarnos un link para nosotros reaccionar. Mi Instagram es jorgeonairjorgealaire. Yo soy Cristin Show. Y esto es Al Oscuro TV. Y te sigue viendo. Y esto es Al Oscuro TV. Gracias.